Solamente nos comunican que se ha desmayado. Se ha desmayado. Eso es lo más fácil que puede... Por un desmayo no va a llegar nada. No, pues jamás en la vida. Por no llegar rápido a auxiliar. Luego que familiares de Alexander Hernández Junchaya, de 20 años de edad, denunciaron una supuesta negligencia en auxiliar al joven, quien murió cuando laboraba en un conocido fundo ubicado en el distrito de Santiago, el director regional de trabajo, Alonso Bendezú, señaló que tras coordinar con su NAFIL, comenzarían una inspección en la empresa para recabar información sobre el suceso y se determinen las reales circunstancias que provocaron su deceso. Ya en comunicación que he tenido con el intendente de SUNAFIL, tomando conocimiento, por lo menos de comunicación, del suceso del día de ayer de Beta, me puso de conocimiento de que él también había tenido ese impase o había tomado conocimiento de este imprevisto el día de hoy por la mañana, ya que ahí le indicaron que el trabajador efectivamente de la agroexportadora de la agrícola Beta había llegado al hospital con un síntoma de intoxicación y que lamentablemente en el hospital había fallecido. Es la versión que yo tengo de parte del intendente. En estos momentos se está generando ya la orden inspectiva, ya se coordinó con la subdirectora de inspecciones para poder intervenir justamente la agroexportadora y ver qué ha pasado con el trabajador. ¿Es necesario? ¿Recién se va a hacer presente SUNAFIL el día? ¿Es necesario determinar si hubo los primeros auxilios de manera oportuna? Porque era lo que denunciaban los familiares. ¿Es una presunta negligencia? Por supuesto que sí, y aquí hago una exhortación a los comités de seguridad y salud en el trabajo. Beta tiene un comité de seguridad y salud en el trabajo donde está el sector trabajador, el sector empleador, porque todos son parte y deberían de haber accedido en ese momento. Si hay alguna responsabilidad de parte del comité o de parte de la agroexportadora, ya SUNAFIL lo determinará con la visita inspectiva. ¿Qué dice la norma? ¿De haber una sanción? Es un procedimiento inspectivo, ya el cuadro de aplicación y sanciones también lo tiene SUNAFIL al respecto porque se ha conllevado a una negligencia y el deceso de un trabajador. Entonces ya con SUNAFIL le he pedido, si fuera posible, como se ha venido trabajando anteriormente, que nos haga partícipe de sus visitas inspectivas. Si bien es cierto, no tenemos esa facultad, pero también como ente articulador del Estado le he pedido por favor que me haga partícipe, esperemos que sí. Pero si se tratara de un accidente laboral, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se reporta SUNAFIL o a la Dirección Regional de Trabajo? Es que ahí también hay un tema, y eso es un tema que nosotros ya hemos conversado con los comités de seguridad y salud en el trabajo. Una cosa son accidentes laborales, que siempre se dan, pero a veces no lo toman como accidente, lo toman como ocurrencia. Entonces no se puede determinar bien porque es algo interno que no se toma de conocimiento. ¿Pero quién lo paga directamente los de la empresa? Lo que pasa es que viene el procedimiento, yo tengo un accidente, comunico a SUNAFIL, ente inspectivo, SUNAFIL, tengo un accidente, y se activa el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo que parece estar. ¿El conjunto regulado es ese ante usted y usted notifica a SUNAFIL? Generalmente no, porque como ustedes saben, yo no tengo facultades o tengo competencias en ese sentido. SUNAFIL es el actor principal en esto. ¿Y el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? El trabajo se activa, ¿no? Nosotros podemos tomar de conocimiento por el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el trabajo que tenemos a través de los informes que nos brinda SUNAFIL al respecto. ¿Es a posterior? A posterior. Entonces, el inconveniente también que nos ha dado SUNAFIL es que no todo se reporta como accidente, sino se reporta como ocurrencia. ¿Y de salvaguardar la integridad de los trabajadores? Por supuesto, siempre el fin que nosotros tenemos como dirección regional y como SUNAFIL es velar por la integridad del trabajador, no solamente por el hecho laboral, sino también por su integridad física. ¿En este caso se tiene que hacer una exactiva investigación para poder determinar responsabilidades? Lo que me ha indicado el intendente de SUNAFIL es que va a agotar toda la vía necesaria de parte de su sector para poder determinar qué ha pasado con este trabajador, qué negligencia o qué falta de cuidado se ha tenido con él. Doctor, en el caso de Multas, ¿cuál es el procedimiento? Uy, ahí es un tema que conversando con el intendente Castillo, Castilla, perdón, por el tema de la norma y el tema de los plazos, es un poquito tedioso y largo porque ellos reciben la denuncia, ellos tienen un plazo para poder asignarlo a un fiscalizador, luego ese fiscalizador tiene un plazo para realizar una visita inspectiva, después de realizar la visita inspectiva tiene un plazo para emitir su informe inspectivo, luego de eso también tienen los descargos de la empresa y luego ya viene la resolución de sanción. ¿Un tiempo aproximado de cuánto? Bueno, conversando con el intendente Castillo en ese sentido que él nos manifestó que era por el marco normativo un promedio de 90 días, es un poquito muy largo, ¿no? Un poquito largo el procedimiento. Todo este proceso le corresponde a su NAFIL aplicar la multa. Ah, sí, su NAFIL es el ente rector, el ente regulador de todo el procedimiento de multas, lamentablemente nosotros ya no tenemos esa facultad desde el año 2018 que es una FIL entre en funcionamiento y la Dirección Regional de Trabajo le transfiere las facultades inspectivas a su NAFIL. Muy bien.